El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, de los versículos 23 a 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, En verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, pero Dios todo lo puede. Entonces dijo Pedro a Jesús, Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, En verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una palabra a la cual nosotros le tenemos ciertamente desconfianza. Y es la palabra despojamiento, despojarse. Y es lo que el Evangelio de hoy insiste. El Señor dice que todo aquel que es muy apegado a lo material, difícilmente entrará al reino de los cielos. Insiste el Señor entonces para que nuestra vida no sea simplemente un apego a todo lo material, a todo lo que se tiene, sino que sepamos estar abiertos y llenos de amor para todos aquellos que nos rodean. Que sepamos compartir lo que tenemos. Que sepamos dar de aquello que nosotros hemos recibido. Pero también que sepamos compartir nuestra vida. Por eso dice que aquellos que han dejado tantas cosas hasta su casa, hasta sus familiares, hasta algunos seres queridos, por ir a ensanchar la vida, por ir a cumplir una misión, una vocación en la vida, también tendrán entonces vida eterna. Por eso, al contemplar esta maravilla, no nos queda sino recordar que hoy celebramos la fiesta de María Reina. Que precisamente es reina porque lo entregó todo. Porque entregó totalmente su vida a la voluntad divina. Porque se entregó totalmente al cuidado del niño Jesús. Treinta años en esos trabajos tan sencillos y humildes, pero ella dándolo todo. Que nosotros, Señor, también sepamos darlo todo, más aún darnos. Porque son muchos los que necesitan de nuestro cariño, de nuestro afecto o de uno de nuestros bienes para poder tener una mayor felicidad. Nos bendiga el Señor ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.